La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva Hora de Maquiavelo Usted ya sabe que este es el espacio en el que tratamos de mostrarles desde hace más de 14 años cómo trabajan los maquiavelitos por supuesto que ya sabe que no son nada más que asesores de políticos, de empresarios que trabajan, que gestionan la comunicación y en esta Hora de Maquiavelo, bueno, la pregunta que se hace cada vez más gente y no solamente aquí en la Hora de Maquiavelo si está fallando la economía o si está fallando en el gobierno de Mauricio Macri la comunicación no quiero simplificarlo demasiado pero hay muchos que dicen no hay que hacer historia contrafáctica porque es una pérdida de tiempo ¿Qué es historia contrafáctica? Es bueno analizar qué hubiese pasado si en lugar de, por ejemplo si como dijimos aquí en la Hora de Maquiavelo hace más o menos seis meses cuando asumía Mauricio Macri o muy poquito después que había una especie de debate interno, subterráneo, entre intelectuales por supuesto si Maquiavelo o Durán Barba ¿Qué decía Nicolás Maquiavelo? Bueno, decía que el mal hay que hacerlo todo de golpe y después ir haciendo el bien de a poquito que hoy en día sería más o menos como tomar las medidas más duras de entrada, de golpe y después ir dando las buenas noticias que decía Durán Barba y lo dijo de hecho aquí en la Hora de Maquiavelo en una entrevista que le hicimos es nada de shock, nada de golpe, todo de a poquito ahora, también decía Durán Barba ojo, no nos hablen de la herencia recibida porque a Macri no lo eligieron para hablar de quien tiene la culpa sino para gobernar él y nosotros decíamos guarda porque la situación económica heredada es gravísima y si el gobierno no hace un balance muy claro y si Macri no es muy claro con lo que recibió bueno, el peronismo a quien va a culpar ¿a Cristina? no, obviamente aquí a Macri finalmente, después de mucho debate Macri empezó a hablar del pasado claro, pasaron tres meses, el primero de marzo el primero de marzo Macri hizo un discurso en donde realmente la mitad de tiempo se la pasó hablando del pasado y la semana pasada después de casi medio año de gobierno finalmente apareció un libro una compilación de fatalidades de mala gestión y de mala praxis del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que se llama El Estado del Estado y que está publicado en la web muy bien escrito por uno de los asesores de discurso que se llama lo tuvimos aquí en la hora de Maquiavelo Hernán Iglesias Hila pero claro, muchos se preguntan ¿no llegó tarde? porque la realidad es que el único ajuste real que quedaba del gobierno de Cambiemos sobre la economía que le dejó Cristina con un déficit fiscal de 7 puntos de 7% sobre el PBI fue en definitiva los subsidios a las tarifas bueno ya prácticamente de esos subsidios no quedó nada porque la justicia dio marcha atrás en prácticamente todo no sé si es correcto o no es correcto pero lo cierto es que el único ajuste que iba a hacer el gobierno de Cambiemos se le dio marcha atrás pregunta que nos vamos a hacer contrafáctica si empezaba de entrada ¿no iba a ser más fácil? ¿no era mejor hacerlo en la luna de miel de los primeros 100 días para después sí que se vean los frutos digamos del ajuste económico en bueno menor inflación y más inversiones la otra pregunta que nos vamos a hacer es estuvimos charlando por ejemplo con un experto en comunicación que no está alejado del gobierno y que decía que no es como critica mucha gente la comunicación no tiene la culpa yo como un ejemplo habíamos mostrado el caso de los Panama Papers hace un par de meses con un gravísimo gravísimo error de comunicación por parte del gobierno y lo mismo hicimos en les recomiendo una columna que escribí ahí en el cronista la semana pasada con la famosa arritmia que tuvo el presidente Mauricio Macri y que fue nuevamente igual que los Panama Papers muy mal manejada o sea realmente manejada con mucha mucha mala praxis la pregunta que nos hacíamos era si la comunicación tenía la culpa o era bueno la herencia tan grave que no había forma de comunicar para resolver el problema y bueno algunos nos dicen no la comunicación fantástica el problema es un problema estructural muy grave bueno veremos aquí en la hora de Maquiavelo vamos a hablar con dos expertos y vamos a ver no solamente hacer historia contrafáctica sino preguntar ¿tiene solución? ¿puede la comunicación ayudar a resolver lo que se hizo mal en el arranque? Quedate en esta hora de Maquiavelo La hora de Maquiavelo Las decisiones más importantes son las que benefician a todos y en especial a los que más lo necesitan por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del plan Más Vida Conocé más en gba.gov.ar Buenos Aires Provincia Aprender es mucho más que estudiar Universidad Abierta Interamericana www.uay.edu.ar El futuro sos vos La hora de Maquiavelo Bueno le digo con quienes a quienes le vamos a pedir la importante tarea de ver si se puede corregir la comunicación del gobierno y si quizá bueno faltó un diagnóstico mucho más duro al principio para poder hacer este ajuste de tarifas en un momento en que tanto la justicia como el peronismo como los piqueteros en la luna de miel en el arranque del gobierno con 70 y pico de imagen positiva lo iban a no digo tolerar se iban a tener que callar la boca y si se puede bueno más tarde pero resolver un lujo Roberto Starke bueno Roberto Starke es experto en comunicación política y de empresas y lo tenemos a Felipe Noguera que Felipe Noguera además de matemático es encuestador y analista político y esta pregunta que nos hacemos yo quiero que lo escuchen un segundo una pregunta que le hice a Daniel Ivoscus justamente que el que organizó esta mega cumbre de comunicación política la semana que pasó y le preguntábamos si es la comunicación coma estúpido o si la comunicación esta fenómeno y el problema es otro y hay que tomar a veces decisiones que no son las más simpáticas o que generan dolor o que generan tal vez una impotencia ante la situación en la cual se encuentra este país ¿están bien explicadas esas medidas duras y antipáticas? mira Diego se ha discutido mucho si se comunica bien o se comunica mal yo creo que se comunica muy bien se comunica muy bien el problema es que en la Argentina en este gobierno y en cualquier parte del mundo el principal culpable ante cualquier problema que hay en el país es la comunicación y la simplificación de los problemas es decir se comunica mal ¿entendés que hay un problema político? hay un problema político que el 10 de diciembre hizo eclosión hay un problema político que hay que resolver y mirar la Argentina en los próximos 10 años y ese problema político no lo podemos simplificar hablando si se comunica bien o se comunica mal es un problema mucho más profundo ojalá ojalá para ayudarlo a comunicar mejor pero ojalá fuera un problema de comunicación si el problema de la Argentina fuera un problema de comunicación se soluciona rápido es que viene un problema estructural económico de visión de futuro y de desarrollo de la Argentina donde la comunicación no va a mentir sobre la realidad no podemos crear un país fantasma el país de las maravillas creyendo que la Argentina es Walt Disney entonces la comunicación debe acompañar un proceso de medidas que no son simpáticas para la sociedad pero que es una hoja de presión que debemos sincerar la situación actual del país ¿puede hacer algo la comunicación o el problema es otro? a ver si la pregunta es el gobierno comunica mal o comunica bien yo digo el gobierno comunica como puede que es lo que le pasa a todos los gobiernos en general algunos por supuesto la coyuntura les permite comunicar un poquito mejor y a otros la coyuntura se les es cuesta arriba contra corriente y se hace complicado yo creo que el gobierno insisto hace lo que puede quizás yo haría una cosa diferente eso me vas a contar ahora toda política comunicacional tiene mucho que ver no solamente con la coyuntura que vive el gobierno y con el día a día sino fundamentalmente con el proyecto que tiene el gobierno en términos políticos este es un gobierno que el proyecto político está yo diría bastante acosado por un montón de factores entre otras cosas el factor económico nada menos entonces el factor económico cuando acosa un gobierno en realidad la agenda la termina marcando la oposición ¿por qué? porque frente a la coyuntura económica frente a la crisis económica o frente a los problemas económicos la oposición siempre tiene la iniciativa en ese sentido y el gobierno a la defensiva y esto me parece que lo que estamos viviendo no es una excepción a eso ahora bien ¿podría ser otra cosa el gobierno? quizás podría ser otra cosa por ejemplo pero a ver me parece a mí que yo vuelvo a insistir sobre algo me parece que esto es un gobierno que le falta política ¿qué quiere decir le falta política? le falta accionar sobre la realidad política ellos dicen cuando vos hablas con ellos y con miembros del gobierno y vos les decís esto ellos dicen no absolutamente eso no es cierto al contrario nosotros políticamente estamos haciendo las cosas que podemos hacer por supuesto esto es así hay limitaciones que son clarísimas el gobierno no tiene mayoría ninguna de las dos cámaras del congreso así es por ejemplo mirá el congreso mirá cómo actuamos en el congreso me dicen cómo negociamos en el congreso le digo bueno a ver el congreso es uno de los escenarios de la acción política me parece que hay otros elementos de la acción política y me parece que en ese sentido el gobierno no actúa en la forma que debería actuar cómo debería actuar me parece a mí que debería tener tratar de tener una iniciativa más potente en materia política esto qué quiere decir a ver estamos discutiendo dos leyes o dos proyectos muy importantes como son blanqueo y jubilado ¿no es cierto? muy bien frente a esto la oposición se ha puesto muy firme y en general la iniciativa si bien en el gobierno últimamente en los diarios vemos que la oposición ha ganado espacios quien si ha ganado espacios ha terminado por no diría doblarle el brazo al gobierno pero imponerle ciertas y otras cuestiones desde cosas importantes hasta cosas menos importantes como por ejemplo un feriado que Macri no quería el de Güemes que ahora dicen si San Martín es el padre de la patria bueno Güemes que va a permitir la ley entre otras cosas la ley de blanqueo termina siendo el padre de la patria financiera pero bueno en fin lo que me parece a mi es que el gobierno cuando dicen esto los miembros del gobierno y que creo que tienen algunos puntos a favor en ese sentido lo que me parece es que ese escenario es uno de los escenarios el resto de los escenarios me parece que están sumamente yo no diría inactivos pero el gobierno no se ocupa mucho de esos escenarios el escenario empresario el escenario el escenario que significa sin duda y ahí me parece a mi que el ministro Figerio está haciendo un buen trabajo que es los gobernadores el escenario que significa el transmitir o de alguna forma volver sobre el tema de que es lo que yo he heredado a ver en este sentido yo coincido un poco con vos me parece que este tema de estar esporádicamente y así a los altos diciendo que es lo que heredé que problema tengo destapo una olla lo vuelvo a tapar me parece que todo ese tipo de cosas lo que le da al gobierno es incoherencia ahí sí en la comunicación ahí está el problema me parece comunicacional y creo que ahí hay un problema comunicacional que está insisto relacionado a la cuestión política ahora es cierto entonces vos estás de acuerdo conmigo que por ejemplo haber tardado seis meses en hacer el estado del estado por otra parte que lo hizo Hernán Iglesias que su libro su propio libro muy bueno recomendable sobre la campaña electoral que se llama cambiamos lo sacó en 15 días y perfectamente estaba en condiciones Hernán Iglesias de hacer en 15 días un gran libro algunos dicen y sumarle documentales y discursos de Macri no uno sino media docena contando lo que pasó y no se hizo y bueno y ahora le dan marcha atrás a ese ajuste de tarifas que no es culpa de Macri es culpa de lo que heredó pero la otra pregunta que uno se haría es el ajuste de tarifas no se pudo hacer Macri prácticamente ya cuando no se pudo hacer se hizo un poco desordenadamente llegará la Corte Suprema a ver lo que pasa había un camino mejor y se está a tiempo les pregunto a los dos se está a tiempo de un camino mejor yo no sé si es realmente mostrando el pasado yo no sé si es un Aranguren por ejemplo que bueno justo eligieron quizá el peor vocero para anunciar los aumentos de las principales tarifas menos transporte todo lo que sea energético lo anunció Aranguren que la verdad que es un hombre que de comunicación para comunicación a mi juicio no sirve te corrijo no eligieron a Aranguren Aranguren quedó ahí solo en un momento pero lo dejaron solo y yo aquí tengo alrededor y tuvo que hablar y por supuesto habló como Aranguren no iba a hablar como un político no tendría que haber estado por ejemplo Mauricio Macri al lado de Aranguren o delante de Aranguren y diciendo muchachos como Churchill en la segunda guerra mundial sangre sudor y lágrimas no mirá yo creo que estás a ver a vos que te gustan estas cosas había un alemán creo que se llama Moltke no sé si el viejo o el joven general creo que era que decía que ninguna estrategia sobrevive el contacto con el enemigo es decir vos podés desembarcar en una situación con una estrategia pero cuando se empieza a dar ya la pulseada las cosas cambian un director técnico que hacía jueguitos en las computadoras cuando eran nuevas una cosa novedosa y les mostraba a los jugadores y alguno levantó la mano y dijo che y los contrarios no van a jugar entonces yo creo que lo que estamos viendo es eso es decir el gobierno desembarca con una estrategia y su contacto con el enemigo que en este caso no es la oposición el enemigo es la realidad esta terrible realidad y se encuentra que tiene que cambiar las cosas y el propio Moltke decía que si bueno pero una vez ahí en el campo de batalla hay que reconfigurar la situación y ver que se hace porque una cosa es la estrategia y otra cosa es la táctica en la batalla que se va viendo entonces los gurús de la estrategia no me acuerdo quién fue de Estados Unidos ahora de negocios tienen una frase que dice que lo que te trajo hasta acá no te va a llevar hasta allá es decir vos podés haber tenido una estrategia que te sirvió para llegar acá vamos a hacer replay porque yo se intuyo a donde va Felipe Noguera lo que te trajo hasta acá no te va a llevar hasta allá quiere decir que la estrategia que tuvo el PRO en la ciudad de Buenos Aires que lo llevó a la presidencia no necesariamente le va a permitir yo creo que ellos están en ese momento de entender que se han metido probablemente en un problema más grande del que pensaban y están viendo que ajustan yo creo que ellos tienen mucha confianza en una serie de cosas toda esa especie de canon de Durán Barba estas cosas modernas que son súper interesantes y después hay de alguna manera un canon si se quiere más ortodoxo de decir mira pero te falta esto, esto, esto y ellos dicen mira sin esas cosas ganamos eso no significa que sin esas cosas les vaya a ir bien y dentro de todo esto porque puede ser que tengan razón que nos sorprendan a todos y que estén en una estrategia profunda y que nosotros todavía no entendimos y que al final era un plan secreto que funcionó pero yo veo un par de cosas puede ser eso irónicamente o puede ser? no, no, puede ser porque no tengamos la mente abierta pero yo digo que hay una o dos cosas que sí creo que hay que poner un poco de atención primero que los que más preocupados están por el tema este de la comunicación y la estrategia y qué sé yo es la hora de Maquiavelo son, no, no son los propios son la gente que le quiere que le vaya bien al gobierno los opositores al gobierno no te dicen comunica mal o no tiene estrategia o no tiene línea gobierna para los pobres exacto para los ricos perdón gobierna para los ricos entonces eso te genera desde mi punto de vista una necesidad dentro del gobierno de alinear la tropa decir miren a mi propia gente a mis aliados no los puedo tener todo el tiempo diciendo che confíen en mí que estoy con el plan secreto que ya van a ver que va a funcionar hay un momento que esa gente quiere que le cuente mira esto es así es así es así esta es la línea funciona así funciona así yo creo que están están dándose contra esta especie de barrera de los seis meses digamos donde tuvieron una serie de éxitos se afianzaron el poder se montaron el caballo como dicen algunos que el poder es como un caballo desbocado que primero tenés que dejar que siga corriendo para el lado que iba porque si tratás de llevarlo muy rápido te vas a caer ahora una vez que te afirmaste en la montura tenés que empezar a tratar de llevarlo y eso va a generar una serie de cambios de lado y lado yo creo que están un poco en ese momento seguramente parte de estas novedades del nuevo canon digamos de la comunicación y la estrategia política son aplicables y hay una cantidad de cosas clásicas yo me acuerdo que hace 15 años hice un seminario de campañas que vino mucha gente que llamó la nueva política que vino mucha gente porque era justo después de la caída hiciste seminario sobre la nueva política hace 15 años después vinieron los Kirchner exactamente y entonces vino el próximo que hagas vino alguien ahora ya me voy a acordar quién era y dijo no la nueva política no dijo la política o sea hay cosas que que van cambiando y hay cosas que nunca cambian y yo creo que acá estamos frente a una situación parecida seguramente el gobierno está evaluando qué cosas tomar en cuenta qué cosas cambiar porque este contacto con la realidad no lo deja indemne vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pedirles a Roberto Starke y a Felipe Noguera que nos digan en dos minutos cada uno qué se le puede recomendar a Mauricio Macri a Marcos Peña el jefe de gabinete que puede cambiar no sé en comunicación en política lo que sea ahí venimos la hora de Maquiavelo construimos puentes espacios comunitarios filtros de agua y sistemas de energía estamos ingeniando un mundo mejor con veladero produciendo desde hace 10 años en San Juan Barrick Argentina El mundo necesita compartir más momentos mágicos alimentalos con Arcor está llegando un subte mejor un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido un subte con wifi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos juntos avanzamos Buenos Aires Ciudad en todo estás vos La Hora de Maquiavelo Bueno minutos finales empezamos por Roberto Starque ¿qué puede hacer? a ver historia contrafáctica quizás sirve solamente para decir que hubiese hecho para tener un diagnóstico a mi juicio no se comunicó bien el pasado por lo tanto y además se tardó un poco en tomar las medidas de ajuste por alguna idea de que el ajuste no había que hacerlo o demasiado gradualista y bueno ahí tenés el resultado ¿no? el peronismo te espera los 100 días de la luna de miel al día 101 ¡paf! te la tira con toda ¿qué se puede hacer? a ver lo que se puede hacer no tengo la menor idea ah bárbaro lo que podemos hacer lo que podemos hacer es mirar un poco el escenario y tratar de ubicar los actores y saber hacia dónde podrían dirigirse a ver mi impresión es que cuando vos hablas del ajuste del gradualismo me parece que en los últimos años y por lo menos en los últimos yo diría 25, 30 años de Argentina es muy difícil hacer un ajuste de shock la experiencia de la RUA creo que marca un hito y hay que tenerla en cuenta y acá estamos todos vinculados relacionados y un poco determinados por esa experiencia ¿no es cierto? esto es un primer dato que hay que tener en cuenta Juan Carlos de Pablo dice que todos los ajustes que funcionaron por lo menos un tiempito fueron de shock pero también es cierto que funcionaron un tiempo claro pero mi amigo Juan Carlos de Pablo que yo lo estimo enormemente tiene que tener siempre en cuenta cuál es el factor político que acompaña a esto y el factor político significa qué coalición de intereses te van a acompañar a vos qué coalición de intereses lo acompañan hoy a Mauricio Macri a Mauricio Macri lo acompaña un grupo de gente que es un 50 un 55% según las encuestas que lo apoyan que tienen confianza pero muchos de ellos dicen ¿este muchacho terminará el periodo o terminará como de la rua? porque el famoso síndrome de que solamente los peronistas pueden gobernar la Argentina en círculos de periodistas es un debate sotoboche que se empieza a dar bueno por eso digo y me parece que ese grupo de gente yo diría esos segmentos de opinión pública no son demasiado definibles en términos políticos son gente que tiene poder cuando emite un voto pero no están organizados digamos no tienen sindicatos no tienen piqueteros exactamente bueno entonces dentro de esta coalición ¿qué otra cosa hay? los empresarios no están porque están en la expectativa los sindicatos además los empresarios no han digamos con respecto a las inversiones se espera no sé el segundo semestre si es que existe el segundo semestre con respecto a los precios la verdad que con Moreno trabajan mejor por eso bueno los sindicatos bueno yo diría acompañan en la medida en que reciben algo no con demasiada decisión porque además no quieren hacerlo en términos de costos políticos yo diría el partido político lo acompaña a Mauricio es un partido nuevo es el último partido que se ha creado en la Argentina yo diría el partido del siglo XXI muy bien es un partido que todavía incluso le falta la dinámica la estructura y la concepción de un partido que por otra parte ellos no creen en esas cosas y por lo tanto esta contradicción los hace ¿les falta renovación el mecanismo de renovación al PROD y en este caso no cambiemos yo no creo porque son gente hace seis meses no exageremos tampoco y en general han gobernado un distrito como la capital federal no lo han hecho tan mal al contrario yo creo que acá hay un par de cosas que se pueden decir primero volviendo a mi punto anterior la cantidad de gente que quiere que al gobierno le vaya bien y que le gustaría ayudar de alguna manera es notable yo creo que le faltan mecanismos de dejarse ayudar es decir esa cosa de mire déjenme a mí porque yo sé aunque sepas me parece que eso no es suficiente entonces el gobierno creo que tiene que encontrar mecanismos para abrirse ya dentro de su propia idea de que las cosas han cambiado a que distintas organizaciones sociales empresariales individuos puedan ayudar yo creo que mucha gente que está un poco ilusionada pero al mismo tiempo un poco crítica dice bueno ¿y qué puedo hacer? me parece que este sería un punto y el segundo punto es en su gestión económica con cinco cabezas para mí el gobierno ha cometido un error clásico que es ha tomado una discusión y la ha llevado al seno de la gestión yo creo que las discusiones hay que dirimirlas y después en la gestión hay que tener una línea clara entonces no sé cuánto hay de esto cuán grande es la discusión pero si vos combinas eso con las marchas y contramarchas de la Corte Suprema de las tarifas etcétera y con que al no hacer una comunicación clásica no tienen no están basados en una visión muy fuerte para donde van esto genera mucha incertidumbre entonces yo creo que ellos tienen que por un lado abrir la puerta a toda la gente que los quiere apoyar y en segundo lugar tomar algunas medidas para comunicacionalmente definir mejor para donde van perdón acá me parece complementario a lo que está diciendo Felipe cuando dice abrir la puerta a la gente que los quiere apoyar ahí si el factor comunicacional es un elemento vital y me parece que Macri en ese sentido no está aprovechando la ocasión como lo debería aprovechar exactamente tiene hay acá quien es el vocero del gobierno yo no lo conozco el vocero del gobierno es algunas veces Alfonso Pratán otras veces Usad Malcorra otras veces es Guillermo Dietrich otras veces es Juanjo Aranguren por eso fíjate una cosa en la campaña esa imagen de Macri estoy con vos es muy buena para la campaña ahora ahora la gente quiere decirle a Macri estoy con vos y hay que abrir esa puerta hay que escuchar las redes sociales sirven para las dos vías Marcos Peña que es un fanático de las redes sociales que las usó muy bien en la campaña tiene que pensar que para gobernar también puede servir por ejemplo para escuchar que dice la gente la política y la comunicación es pre internet también no hay que realmente meterse solamente en eso y encapsularse porque si no uno pierde perspectiva y la pregunta que para terminar la pregunta que nos hacemos es se tardó en tomar algunas medidas otras se hicieron muy rápidos como los holdouts como el cepo hay que ganar de nuevo una especie de elección que parece medio perdida una especie de elección en la opinión pública que ahora con el tema de los piquetes y con el tema de la justicia parece que se complicó pero los números todavía no dicen eso bien no nos adelantemos bien no al contrario perdón exacto dice más bien que hay apoyo él tiene pese a todos lo que pasa es que hay cierto yo diría no es cepticismo pero hay cierta desconfianza de hasta dónde se puede llegar con esto pero existe también el factor confianza que dice yo en esta persona todavía pongo mis hoy por hoy la gente se lo banca Roberto Star que Felipe Noira muchas gracias sigan la hora de Maquiavelo de Maquiavelo de Maquiavelo de Maquiavelo de Maquiavelo